Vamos con las palmas señora a recibir al niño Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven a nuestras almanito Ven, 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 ven a nuestras almanito Ven, ven, ven no tardes tanto No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, 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 ven a nuestras almanito Que te esperamos, ven a nuestras almanito Ven a ti aguinaldo, ven a nuestras almas Jesús Ven que te esperamos, ven a nuestra vida niñito Ven a ti aguinaldo, ven 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 a nuestras almas Jesús, ven 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 a nuestras almas Jesús, ven ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto de su grande Ven ven ven, ven a nuestra vida niñito Ven ven ven, ven a nuestra vida niñito Ven ven ven, ven 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 a nuestras almas Jesús, ven 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 Desesperamos, ven a nuestra vida, niño, en el día guinaldo Ven a nuestras almas y en ti, desesperamos, ven a nuestra vida, niño, en el día guinaldo ¡Bravo! Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Esa es tu hermosura, ese es tu candor Que el alma me roba, que el alma me roba, me roba el amor Esa es tu hermosura, ese es tu candor El alma me roba, que el alma me roba, me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso me consolaré Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tu lindo Eres tu lindo, eres tu lindo, eres tu lindo Y tambiénılı, eres tu lindo, eres tuaro